El siniestro volcánico causó daños y pérdidas materiales por unos 219 millones de dólares, según cifras del gobierno y Cepal. El pasado 3 de junio el volcán de fuego hizo erupción y sepultó varias comunidades. AP el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, y NACIF, identificó otros 6 cuerpos, reduciendo a 305 el número de desaparecidos por la erupción del volcán de fuego. Los cadáveres fueron identificados por diversos métodos como análisis odontológico, antropológico y, características individualizantes, en la morgue provisional instalada en la sureña ciudad de Escuintla, precisó este viernes el NACIF en un informe. Por el momento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONARRED, mantiene en 113 el número de fallecidos en la tragedia, mientras él y NACIF continúa analizando decenas de restos humanos que han sido extraídos de la zona devastada por vecinos. Las nuevas víctimas identificadas se suman a otras 18 que ya habían sido individualizadas entre jueves y viernes, según había informado y NACIF. El Volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y ubicado 35 kilómetros al suroeste de la capital, registró el pasado 3 de junio una potente erupción seguida de una avalancha de flujos piroclásticos, mezcla de rocas, gases y ceniza, que sepultó la comunidad San Miguel Los Lotes y afectó aldeas vecinas. Más de 2.900 personas de San Miguel Los Lotes y otras aldeas se encuentran refugiadas en 15 albergues a la espera de ser trasladadas a casas temporales de madera. Un informe del gobierno y la Cepal presentado el miércoles destacó que el siniestro volcánico causó daños y pérdidas materiales por unos 219 millones de dólares, fuente, la prensa. Un informe del gobierno y la Cepal presentado el miércoles destacó que el siniestro volcánico causó daños y pérdidas materiales por unos 219 millones de dólares, fuente, la prensa. Un informe del gobierno y la Cepal presentado el miércoles destacó que el siniestro volcánico causó daños y pérdidas.